Hola a todos. En este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos y gracias por estar aquí para ver este nuevo tutorial en el que crearemos una composición de una manera bastante sencilla intentado darle un interesante ambiente a la imagen final. Para ello utilizaremos estas cinco imágenes de stop que las encontraréis en esta carpeta a su tamaño y resolución original. Aquí ya las tengo recortadas y redimensionadas. Vamos a comenzar creando un documento nuevo 1920 x 1280 píxeles. Traeremos de la carpeta recursos lo primero la imagen cielo con luna que como veis ya lo tengo aquí redimensionado y bien colocado para la ocasión. Traeremos ahora la imagen bosque. La colocamos así. Control J para duplicarla y esta capa de arriba vamos a ponerla en modo de fusión multiplicar. Nos ponemos sobre la capa bosque de abajo y le añadimos una máscara de capa de capa. Pondremos color negro en el frente y con un pincel normal cero dureza siendo opacidad 100 de flujo. Vamos a darle un tamaño más o menos así. Vamos a enmascarar toda esa parte. Luego si es necesario liberaremos alguna parte. Pero de momento enmascaramos todo eso. Aquí intentaremos liberar este árbol. Podemos bajar la opacidad al 50% para hacer esta parte. Vamos a dejarlo de momento así. Añadiremos a esta capa. Vamos a añadirle un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a subirle el brillo a 135. A continuación nos pondremos sobre la seleccionamos la capa cielo con luna y añadiremos encima una nueva capa. La voy a señalar en azul para saber que es una niebla. La colocaremos ahí mismo. A continuación vamos a darle un poquito de iluminación para ir dándole ambiente a esta imagen. Vamos a ponernos sobre la capa cielo luna y añadiremos encima una nueva capa. La voy a señalar en azul para saber que es una niebla y modo de fusión la pondremos en sobreexposición lineal. Vamos a poner este color y cogeremos un pincel como este de niebla que ya sabéis que lo encontraréis todo en la carpeta de recursos. Con la opacidad y el flujo a 100% vamos a darle claridad por toda esta parte pronunciando un poquito más esta parte que le da directamente luz la luna. Así puede ser suficiente. A continuación nos vamos a poner encima de la capa bosque arriba del todo y añadimos una nueva capa que la vamos a señalar también en azul. Y modo de fusión la pondremos también en sobreexposición lineal. Vamos a coger ahora este otro color. En realidad son estos dos los dos únicos colores que vamos a utilizar en esta composición. Con el mismo pincel de niebla bajamos la opacidad ahora al 50%. Y vamos a darle un poquito de luz por esta parte. Podemos reducir un poco el tamaño del pincel para darle un poquito más aquí en el fondo. Eso es demasiado. Así un poco puede ser suficiente. Y ahora iremos con la casa antigua. La seleccionamos y vamos a añadirle una capa. Como máscara de recorte la pondremos modo de fusión multiplicar y cogeremos el primer color que hemos puesto. El de la niebla del fondo. El de la niebla del fondo. Este color. Vamos a hacer lo siguiente. Con el lazo poligonal vamos a hacer una selección desde esta esquina. Cogiendo las chimeneas de ahí arriba. Estos más o menos. Vamos hasta aquí y cerramos la selección. Con este color puesto en el frente. Presionando ALT retroceso. Rellenamos esa capa. Ahora CTRL mayúsculas I para invertir la selección. Cambiemos el color. Ponemos color de frente. El segundo color que hemos utilizado. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte. Y esta capa vamos a ponerla en superponer. Presionamos ALT retroceso. Y rellenamos la casa de ese color. CTRL D para deseleccionar. Y ya hemos iluminado también nuestra casa. Antes de continuar con las luces. Ya sabéis que al enmascarar. Nos hemos podido comer. Parte de este tronco. En las máscaras de capa. Lo blanco se ve. Lo negro es lo que queda enmascarado. Lo que vamos a hacer es. Vamos a. Presionando Z. Vamos a coger un pincel. Vamos a acercarnos. A este árbol. Tal vez. Se ve transparente. Al estar. Un poquito tapado. Nos ponemos sobre. La máscara de capa de bosque. Vamos a poner. Color blanco. Y un pincel. Más estrecho. Que el tronco del árbol. Para no. Salirnos. Y lo que haremos es. Rellenar de blanco. Este tronco. Con el fin de. Que quede. Bien visible. Así es suficiente. Control cero. Para ajustar la pantalla. Ahora ya. Ahora ya. Vamos a darle. Un poquito de iluminación. A estos árboles. Vamos a ponernos. Sobre la capa. Bosque. La de arriba. Y añadimos. Una nueva capa. Como máscara de recorte. Y modo de fusión. La vamos a poner. Sobre exposición lineal. Con el mismo color. Que hemos utilizado. Para estas luces. Que es este color. Vamos a ir. A pincel. Y vamos a darle. Una anchura. Un tamaño. Mejor dicho. Al pincel. De seis píxeles. Y la dureza. A cero. Vamos ahora. A la herramienta. Pluma. Nos podemos acercar. También un poquito más. Para hacerlo. Más ajustado. Vamos a hacer. Un trazado. Por ejemplo. Desde aquí. En la misma esquina del tronco. Que sea. Hasta aquí. Le podemos dar. Un poco de forma. Damos ahora. Clic derecho. Contornear. Trazado. Y aquí. Teniendo puesto. Pincel. Y. Seleccionado. Simular presión. Damos. OK. Enter. Para quitar. El trazado. Y ya tiene. Su reflejo. Ese árbol. Haremos lo mismo. Con este otro. Vamos a hacer. Desde aquí. Apenas se ve. Pero bueno. Haremos. Más o menos así. Clic derecho. Clic derecho. Contornear. Trazado. Hacemos la misma operación. Y vamos a hacer lo mismo. En este. Que apenas se ve. Para. Lo que haremos primero. Vamos a ir. A la máscara de capa de bosque. Vamos a poner. El. Color blanco. En el frente. En el frente. Cogemos. Un pincel. Normal. Vamos a hacerlo. Un poquito más grande. Vamos a liberarle. Ponemos la opacidad al 30%. Por ejemplo. Vamos a liberarle un poquito. Más de luz. Por aquí. Así. Así vemos mejor el tronco. Lo volvemos a poner. Sobre la capa. Que tenemos. El trazado. Y reducimos el tamaño del pincel otra vez a 6 píxeles. Subimos la opacidad a 100, por supuesto. Cogemos la pluma y vamos a hacerle un trazado a este árbol. Vamos también un poco de forma, se le puede dar. Clic derecho, contornear trazado. Ya tenemos los tres árboles, podemos darle un poco también a este. Así mismo. Ahora vamos a añadir una nueva capa. Que la vamos a poner en luz suave. Cogeremos los pinceles y vamos a coger este pincel. Que os lo dejaré en la carpeta recursos, como todos. Con una opacidad de 100, flujo de 100. El mismo color que hemos utilizado. Vamos a darle un poquito de luz. Vamos a pintarle alguna hoja. Con paciencia de esta parte que le da más la luz de la luna. Esto lo hacemos despacito y a nuestro gusto donde creamos conveniente. Así puede ser suficiente. Esto le dais con paciencia lo que queráis. Bajamos la opacidad ahora al 50% y vamos a hacer lo mismo. En cuatro puntos de este árbol también le da la luz directamente. Así mismo. Ahora bajamos la opacidad al 20%. Con este mismo pincel vamos a darle a base de click. Un poquito más de iluminación por alguna parte. Con el fin de darle un poquito más de relieve al suelo. Esto os armáis de paciencia y a darle click. ¡Gracias! 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 Así puede ser suficiente. ¿Ves? La diferencia es notable. Vamos a señalarlo naranja para saber que es una luz. Y prácticamente tenemos completado nuestro fondo. Ahora ya para continuar como donde hay luz hay sombras vamos a pintar unas sombras de los troncos de estos árboles. Para ello nos vamos a poner encima de todo y creamos una capa nueva. Vamos a señalarla en gris. Vamos a ver que es una sombra. Y modo de fusión vamos a ponerla en multiplicar. Vamos a coger el primer color que hemos utilizado para la niebla del cielo, que es este color. Y un pincel normal, cero dureza. Como éste. Una opacidad de 40, siempre podremos bajar la opacidad de la capa. Vamos a ponerle un tamaño que no sea mayor que la anchura de los árboles. Y ahora, sabiendo que viene la luz de la luna, tenemos que hacer la proyección de la sombra en el lado opuesto. En este caso sería por aquí. Y así seguimos haciendo de estos árboles. Ya sabéis, se aprieta. Damos un clic aquí y presionando mayúsculas hasta donde queramos llevar la sombra. Ahora, vamos a seguir con estos árboles de este lado de aquí. Hacemos lo mismo. Damos aquí un clic, presionando mayúsculas, damos otro para que nos salga una sombra recta. Así puede ser suficiente. Ahora lo que vamos a hacer, esta capa, vamos a ir a filtro, desenfocar y vamos a darle un poquito desenfoque de movimiento, que a mí particularmente me gusta mucho para las sombras. Con una distancia de 22, el ángulo ponemos a cero, será suficiente. Ahora siempre podríamos bajar un poco la opacidad de la capa, porque tampoco interesa que sea una cosa demasiado fuerte. Así en 80% se puede quedar. A continuación, traeremos de la carpeta recursos, vamos a traer la imagen de nuestra modelo, que vamos a reducir un poquito más su tamaño. Puede ser una cosa así. Y la colocamos por aquí mismo, al borde del camino. Aquí puede estar bien. Lo primero, vamos a, presionando CTRL, le añadimos una capa por debajo, que la vamos a señalar también en gris. Ahora, presionando CTRL, damos un clic sobre la miniatura modelo, para seleccionarlo. Con este color puesto aquí, esta capa la ponemos en multiplicar, que va a ser una sombra. Y presionamos ALT, retroceso, para rellenar la selección. CTRL, D, para deseleccionar. CTRL, T, para seleccionar la capa. Clic derecho y le vamos a darle en distorsionar. Vamos a alejar un poquito más la imagen. Y desde este punto, vamos a bajar la sombra, que la pondremos también en dirección opuesta, de donde viene la luz de la luna. Puede ser una cosa así. Presionando CTRL, vamos a darle aquí un poquito más de anchura. Ajustamos aquí abajo esto. Así puede ser. Iremos también a filtro, desenfocar, desenfoco de movimiento. Le damos el mismo desenfoque que hemos dado a las sombras de los árboles. Y vamos a bajar la opacidad de la capa. Esto lo que creamos conveniente. Puede ser una cosa así. Así mismo. Nos ponemos ahora sobre la capa modelo. CTRL, J para duplicarla. Y esta de abajo, vamos a ponerla en modo de fusión, en trama. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le damos tres píxeles de desenfoque para crearle un resplandor alrededor de la modelo. Nos pondremos ahora en la misma capa que estamos. Vamos a añadir una máscara de capa. Y con el color negro, un pincel normal, vamos a subir la opacidad a 100. También, vamos a eliminarle por aquí, que no tiene que tener ningún resplandor en esta parte. Así mismo. Nos volvemos a poner sobre la capa modelo de arriba. Y añadimos un ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte, quitamos brillo lo que creamos conveniente. Vamos a dejarlo en menos 95, puede ser. Y sobre la máscara de capa del brillo, con este mismo pincel, un poquito más grande puede ser, vamos a desenmascararle un poquito de luz por aquí. Añadimos una nueva capa. Vamos a ponerla como máscara de recorte, modo de fusión, multiplicar. Con el mismo color que hemos utilizado para la sombra, vamos a ponerle una opacidad al pincel de 20. Y vamos a oscurecerle un poquito toda esta parte. Así mismo. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte, y esta la ponemos en sobreexposición lineal. No sobreexponer color. Y con el segundo color que hemos utilizado, que es este, vamos a subir la opacidad del pincel a 50. Y vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte. Así será suficiente. Para no confundirnos, vamos a poner esta capa naranja, y esta la pondremos también en gris. Y ahora, encima de todo, vamos a traer este árbol seco, que lo vamos a colocar aquí mismo. Lo primero de todo, vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y le damos un poquito de desenfoque, puede ser así, 2,4 píxeles. Hacemos sobre la capa de árbol seco, doble clic, para sacar los modos de fusión. Y aquí vamos a añadirle una sombra interior, que pondremos estos valores, más o menos. Un color gris oscuro, como veis aquí. 50 de opacidad, la opacidad la podéis mover a vuestro gusto. Distancia 10, retraer 55, y el tamaño 188. Ahora presionaremos sobre este signo más, para crear otra capa de sombra interior, que nos sale copiada. Aquí pondremos el color que tenemos de fondo, y modo de fusión, sobre exponer, color. Y le damos estos valores. La dirección 68, el ángulo, 4 de distancia, 4 retraer, 0 de tamaño. Y podemos jugar con la opacidad. Vamos a subirla así, yo creo que puede quedar bien. Esto a vuestro gusto. Añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte, para que nos influya solo, únicamente en el árbol, y modo de fusión, sobre exponer color. Con este mismo color, podemos hacerlo con este mismo pincel también, vamos a hacerlo un poquito más grande, y bajamos la opacidad, vamos a probar en el 50, para darle un poquito de luz, por esta parte. Y podemos bajar a 30% también, y le damos en algún punto, que le puede venir la luz más directamente. Podemos incluso agrandar el pincel. Vamos a bajar la opacidad al 20, y vamos a darle un toque en estas ramas, que quedan más a la vista. Así puede ser. Ahora, para darle un ambiente más nocturno, lo que vamos a hacer es añadirle un mapa de degradado. Que cogeremos este, que os dejaré en la carpeta de recursos. Este es degradado. Aceptamos. Y lo vamos a poner, modo de fusión, en luz suave. Con eso ya conseguimos, darle un toque de nocturnidad, y más acorde con la luz de la luna. Y este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado, y espero veros a todos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por estar ahí.